Más de 600 réplicas ha tenido el terremoto en Coquimbo. 18 de ellas han sido sobre 6 grados Richter y seguirán sintiéndose al menos durante un año. Polémica por ausencia de parlamentarios de la zona del terremoto y tsunami. El senador Jorge Pizarro y el diputado Matías Walker viajaron fuera del país. 75.000 estudiantes de séptimo básico de colegios públicos del país van a recibir un notebook para apoyar su aprendizaje y acceder a las nuevas tecnologías. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de servicio militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Se lo contábamos en titulares. Más de 600 réplicas se han sentido desde el terremoto del 16 de septiembre en la región de Coquimbo. Y 18 de ellas han sido sobre 6 grados. Habrá que acostumbrarse a los temblores por un buen tiempo, dicen los expertos. Las réplicas se seguirán sintiendo al menos por un año. Y mientras en Coquimbo la Armada está prestando ayuda para remover las embarcaciones varadas y los vecinos afectados siguen limpiando sus casas post-tsunami, tratando de rescatar lo poco y nada que les queda, a nivel político se instala la polémica. El senador por la región de Coquimbo y presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, ha recibido duras críticas por viajar fuera del país después del terremoto. Jorge Pizarro acompañó a la presidenta Michelle Bachelet el 17 de septiembre en su recorrido por las zonas afectadas y el viernes 18 de septiembre viajó a Inglaterra para asistir al Mundial de Rugby. Desde Europa, el senador Pizarro explicó que a través del teléfono ha estado en contacto con las autoridades locales para coordinar la ayuda. Pero en las redes sociales la gente molesta e indignada levanta fuertes críticas en su contra. Quería consultarle sobre una información, si me escucha un poquito, que está circulando ahora respecto de que usted se encuentra en Inglaterra en estos momentos. ¿Sí es efectivo eso? Sí es efectivo, sí. Y producto de las críticas que ha recibido de parte de la gente de su zona, donde usted es senador, en la cuarta región de Coquimbo, ¿qué podría decirle? No, no las conozco ni las he escuchado, así que no le puedo decir nada. Y a través de la prensa no se ha enterado de lo que está ocurriendo en Chile, de la polémica porque el terremoto fue el día 16. ¿Usted no ha leído nada de prensa chilena? No. Tenemos que todos concurrir a velar por el bien de nuestro partido, ¿no? Por el bien de nuestra colectividad. Aquí no se trata de andar apuntando con el dedo a nadie, ¿no? Se trata de que todos, ¿no es cierto?, hagamos un esfuerzo. Aquí estamos 11 horas en el día de hoy, en esta comisión de probidad y transparencia, trabajando justamente para tener una nueva institucionalidad. Yo tengo la convicción de que es una persona muy responsable en su relación con su trabajo senatorial. El poder y la libertad de opinión, yo siempre elegiré la libertad de opinión. Y el diputado de C por Coquimbo, Matías Walker, también se tomó unos días de descanso. Viajaba a Nueva York junto a su familia justo el día del terremoto y afirma que no logró conseguir pasajes de regreso antes y por eso estará en Coquimbo este miércoles para sumarse al trabajo de reconstrucción de la zona afectada por el terremoto y tsunami. Todo esto mientras las réplicas siguen y el hospital de Coquimbo está funcionando solo en un 60% de su capacidad por los daños sufridos. Coquimbo aún sigue en el suelo, una de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 16 de septiembre, donde hasta ahora se han sentido más de 500 réplicas. De ellas, al menos 16 superan los 6 grados Richter. Ahora, en el correr de los días, hemos ido descubriendo todo el daño que hay realmente, que es demasiado, es demasiado. Este es un tipo, cuando nosotros salimos en la noche del terremoto, bueno, se logró una encuesta muy por encima. Los afectados de esa zona, especialmente en Illapel, intentan acostumbrarse a la seguidilla de sismos, que siguen remeciendo la tierra mientras intentan rearmar sus vidas, aunque los temblores continuarán por algún tiempo. La cantidad de réplicas, más o menos, con respecto al 2010 está parecida. Uno siempre se quedó con la sensación de que para el 2010 quedamos al debe con una réplica mayor, pero, sin embargo, es el mismo comportamiento. Dentro de un año o dentro de seis meses, uno debería empezar a ya no sentir más réplicas. Las responsables de todo este fenómeno, las placas de Nazca y Oceánica. Tenemos una que es la placa de Nazca, y por otro lado tenemos la placa oceánica, que se le llama placa del Pacífico. Este roce, este movimiento, cada cierto tiempo es superado por el esfuerzo acumulado. Además de los trabajos de retiro de escombros en Coquimbo, se suman las medidas anunciadas por la presidenta que tienen que ver con realizar un catastro de las viviendas dañadas para la entrega de ayuda. No es verdad para mirar casa por casa lo antes posible, se va a llevar a cabo una ficha única que va a permitir identificar la situación de la familia. Una de las acciones que más ha llamado la atención después del terremoto en Coquimbo ha sido el gran trabajo de voluntariado para retirar escombros. Los actos de ayuda han venido de distintos grupos, por ejemplo, los internos de Huachalalume donaron 200 kilos de pan a familias afectadas del sector de Baquedano en Coquimbo y en terreno hay incluso religiosas ayudando. Y hacer un llamado a la municipalidad también, que ojalá que se manifieste con los camiones para sacarlos a escombros y poder ayudar a los que faltan. Yo creo que está la voluntad, pero bueno, faltan manos para ayudar. Mientras en la región de Coquimbo las autoridades locales intensifican su trabajo para reanudar lo antes posible la actividad turística a través del plan Reemprende Coquimbo, el alcalde Cristian Galleguillos aseguró que las calles ya están habilitadas y que ahora el trabajo corresponde al interior de las casas. Ya tenemos prácticamente despejadas las calles, las calzadas. Ahora, en conjunto con el ejército y la marina, vamos a comenzar y continuar el trabajo que ya nuestros vecinos están desarrollando dentro de las viviendas. Les solicito tranquilidad. En las casas, pero también en los centros asistenciales de salud, es importante recibir ayuda para la reconstrucción. El Hospital San Pablo de Coquimbo está funcionando solo al 60% de su capacidad debido a los graves daños estructurales que sufrió. Hasta ahora, el trabajo de voluntariado ha sido fundamental para que la región de Coquimbo comience poco a poco a ponerse de pie, en medio de los temblores que continuarán percibiéndose en esa zona. Concepción devuelve la mano porque la Intendencia del Bío Bío impulsa una campaña para ayudar a los damnificados de la región de Coquimbo. Alimentos, ropa y donaciones de todo tipo se están recibiendo en la Universidad de Concepción hasta el 28 de septiembre y van a ser repartidos en las zonas más afectadas. La nota es de TBU, Universidad de Concepción. Son los registros de lo ocurrido el 27 de febrero del 2010. De tsunamis y terremotos, la región del Bío Bío sabe. Por este motivo, es que el municipio penquista decidió devolver la mano a todos los chilenos que viven en el norte de nuestro país a través de esta campaña. Para ir con ayuda, nosotros vamos a estar hasta el próximo lunes en la Delegación Municipal de Barrio Norte, en las escuelas y liceos municipales, como también en centros de salud familiar de la Comuna de Concepción, recepcionando la ayuda y también enviando a un par de funcionarios de la Secretaría de Planificación en todo lo que es el trabajo de coordinación y de sacar adelante y de reconstruir nuevamente lo que es la Comuna de Conbarbalá, que es con la cual nosotros nos hemos hermanado en esta oportunidad para llegar con ayuda. Recolección de productos que se extenderá hasta este 28 de septiembre y que pretende, sin duda, ir en ayuda de los damnificados del norte, específicamente de los habitantes de Conbarbalá. Una iniciativa que motivó a los estudiantes de la Universidad de Concepción, quienes también están realizando una campaña para recopilar ayuda. Nosotros como FEC estamos haciendo un llamado a que la comunidad universitaria y también la comunidad penquista en general asista a la federación aquí, que va a ser un centro de acopio en el cual nosotros estamos reuniendo agua embotellada, artículos de aseo, elementos de abrigo, alimentos no perecibles, para poder enviarlos a la gente y a las familias que han sido afectadas por el terremoto en el norte. Por su parte, la Fundación Techo Chile está realizando catastros en el norte del país con el objetivo de definir las necesidades existentes y de esta forma enviar a sus voluntarios, por lo que el énfasis está en la participación y aporte monetario de la ciudadanía. Para movilizar a estos voluntarios necesitamos recursos y ahí el llamado es a la ciudadanía, a los que quieran aportar con recursos para la Fundación y sobre todo que están destinados eminentemente a la movilización de los voluntarios, pueden ir aportando en la cuenta corriente el Banco Santander del Techo. Mientras que desde la Ceremi de Desarrollo Social, ocho funcionarios pertenecientes al Comité de Emergencia viajarán hasta la zona cero para realizar catastros y fichas sociales. Lo que vamos a determinar es la emergencia que está afectando a las personas. Nosotros tenemos que tener una claridad respecto del daño que se ha generado, cuál es la afectación directa a estas personas y por lo tanto lo que vamos a hacer es precisamente la aplicación de la nueva ficha en los distintos lugares. Pero quienes ya se adelantaron fueron este grupo de desconocidos, quienes se reunieron en el Parque Ecuador de Concepción. No les importó el frío ni la distancia, solo se sumaron a la iniciativa de Más Bus Chile, una empresa que decidió disponer de este transporte y trasladar a este grupo de forma gratuita hasta la Cuarta Región. Si en el norte hay una necesidad y esa necesidad nosotros la podemos cubrir con algunos voluntarios, con algunas personas familiares de algunos afectados del terremoto y nosotros quisimos ofrecer el servicio del bus hacia Coquimbo para que todos aquellos que quisieran ir de forma gratuita lo pudiesen hacer, en este caso considerando que no todos tienen los recursos como para viajar y ayudar. Un viaje marcado por la solidaridad que unió a estos jóvenes que no dudaron en devolver la mano a los damnificados del terremoto de Yapel. A nosotros nos pasó lo mismo y es una forma de devolver la mano porque igual llegó gente de todo el país incluso de afuera a ayudarnos a nosotros. Opté por ir a ayudar, le comenté a una amiga y me apañó, así que feliz, contento de poder ir a ayudar. Hace un par de años nos tocó a nosotros recibir ayuda, así que creo que siempre es bueno devolver la mano a quien lo necesita. Y precisamente a causa del terremoto y tsunami se postergó el pago de contribuciones en un mes en la región de Coquimbo. La cuota de este 30 de septiembre queda postergada para el 31 de octubre y la que vence el 30 de noviembre se podrá pagar hasta el 31 de diciembre. Además se suspendió temporalmente el cobro de intereses y multas. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos con más Portavoz Noticias. No se vayan. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alequil o militar! ¡Alequil o militar! Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Ya estamos de vuelta en Portavoz Noticias. Cerca de 75.000 alumnos de séptimo básico de la educación pública van a recibir un notebook de manera gratuita. La iniciativa corresponde al plan Me Conecto para Aprender, del Mineduc, que busca apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje a través de mejores tecnologías y métodos de estudio. La nota es de Ailín Pardo. Tener acceso a la tecnología y a internet es un plus a la hora de estudiar. Atrás quedaron las enciclopedias y libros guardados en estantes. Ahora, una de las formas más accesibles y amigables para estudiar es a través de un computador. Por eso, el Ministerio de Educación dio inicio a la entrega gratuita de 75.000 notebooks en todo el país para alumnos de séptimo básico que pertenezcan a la educación pública y que previamente se inscribieron para recibir este beneficio. Cumpliendo, como lo dijo la propia presidenta, un compromiso que se había asumido y que se está repartiendo a lo largo de todo Chile. Entre ahora y esperamos que a finales de octubre ya se hayan repartido todo en todos los lugares, todas las escuelas de Chile. El proceso no incluye a los estudiantes que anteriormente habían postulado al programa Yo elijo mi PC y la novedad en esta ocasión es que cada alumno podrá elegir el color de su notebook entre azul, verde, amarillo y rosado. Y esa sonrisa, esa mirada llena de entusiasmo, creo que es lo que nos hace a nosotros poder tener toda la fuerza y la energía para seguir trabajando todos los días sin descanso. Se trata de un computador que cuenta con 4 GB de memoria RAM, con disco duro de 500 GB y pantalla de 13,3 pulgadas. Tienen un año de garantía, cuenta con aplicaciones educativas preinstaladas y un software de rastreo en caso de pérdida o robo. Lo más importante es que incluyen un año de banda ancha móvil para garantizar el acceso a Internet. Los ministros en terreno, Carlos Furch y Marcelo Díaz, valoraron este avance. Muy significativo, es muy importante, es un acto concreto que se vincula a la reforma educacional para cosas como esta, impulsamos e hicimos la reforma tributaria el año pasado. Es un componente de esta reforma, de esta agenda educacional que forma parte central del programa de gobierno de la Presidenta de la República. La entrega de los notebooks comenzó de manera gradual, ya que primero serán entregados a 624 estudiantes de todo el país. Desde distintas regiones agradecieron esta iniciativa. Para los estudios, para hacer trabajo, igual para un rato desconcentrarse también. Está muy lindo. Nosotros, hace 17 años que estamos soñando con esto y al fin se hizo realidad. Era necesario, ya que no todos tenemos esto. Más de 6.300 computadores, una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, 1.800 y tantos millones. Y hoy día estamos haciendo el lanzamiento, este primer acto de entrega a un grupo de estos estudiantes. Esto va de la mano con los procesos estructurales que estamos haciendo como gobierno. Entre ellos, la reforma a la educación, de tener una educación que pase de la lógica del privilegio al derecho. Beneficio que acerca a los alumnos a la tecnología y que permite mejorar los métodos de aprendizaje, además de ser una motivación durante el estudio, en tiempos donde el acceso a Internet es fundamental. Nos vamos al norte del país. En Antofagasta, la Intendencia va a implementar un plan para expulsar a todos los extranjeros que cometan delitos. La medida, que es impulsada por el propio Intendente Valentín Volta, busca evitar que se cometan delitos y disminuir la delincuencia que afecta a la región. Antofagasta Televisión nos cuenta. Preocupación en la ciudadanía frente a hechos de sangre de alta connotación que han ocurrido los últimos días en Antofagasta y que llevarán nuevamente a las calles a protestar en contra de la delincuencia y en particular de los ciudadanos extranjeros que con antecedentes de ilícitos no son expulsados de nuestro país. Fue el mismo Intendente de la región de Antofagasta, Valentín Volta, quien salió a enfrentar las críticas y de paso hacer importantes anuncios para redoblar esfuerzos en estas materias buscando la vía judicial para poder llegar de forma más efectiva a la expulsión de extranjeros involucrados en ilícitos. Cada vez que un extranjero ingrese de manera clandestina o ingresando de manera regular comete delitos en Chile nosotros no solo vamos a activar que lo que se ha hecho hasta el día de hoy el ámbito administrativo que es una resolución de quien habla para la expulsión sino que también vamos a hacer la denuncia penal de manera tal de que sean también los tribunales que mediante resolución fundada lo expulsen. El reciente ataque de dos ciudadanos chinos en pleno centro de la ciudad a plena luz del día que nos fueron apuñalados por un ciudadano colombiano ocasionó reacciones a todo nivel y donde incluso las mismas autoridades exigieron más diligencia por parte de la gobernadora Fabiola Rivero en estas materias pero fue el Intendente Volta quien se hizo cargo él mismo de liderar este tema en coordinación con los 13 gobernadores de Antofagasta, Tocopilla y el LOA. Yo llamo profundamente a la reflexión a las autoridades regionales a los parlamentarios para que hagan un fortalecimiento rápido como lo hemos pedido por oficio, por entrevista, por los medios de comunicación fortalecer nuestra ley migratoria. Yo he tomado la decisión de tomar directa y personalmente los asuntos de seguridad pública evidentemente en coordinación con los gobernadores, los tres gobernadores y en esta materia en particular de la participación de inmigrantes en la comisión de delito. El Intendente fue más allá en sus declaraciones y confirmó que a partir del 1 de octubre ya debiera tener funcionando el nuevo gabinete donde vienen cambios importantes para reforzar entre otras cosas el tema de la migración. Para cumplir a cabalidad con todos estos procesos de expulsión necesariamente deben también inyectarse recursos de nivel central ya que al no tratarse de países limítrofes las autoridades locales deben trasladarlos con costo al fisco a los lugares de origen para ponerlos a disposición de las autoridades de sus países. El próximo año estarán listas cuatro estaciones meteorológicas en Linares gracias a su monitoreo se busca optimizar la productividad, eficiencia y gestión del uso del agua en la agricultura de la zona y esto gracias a que se va a disponer de información en tiempo real sobre las condiciones agroclimatológicas para los pequeños agricultores. Rodolfo Cabello de TV5 de Linares con este informe. Cuatro estaciones meteorológicas en Linares buscarán optimizar mediante tecnología satelital la productividad, eficiencia y gestión del uso del agua en la agricultura de la zona. Monitoreo que permitirá entregar información en tiempo real sobre las condiciones agroclimatológicas a pequeños agricultores usuarios de Prodesal. Este proyecto que está financiado por el GORE lo que va a hacer es colocar cuatro estaciones de medición en la zona lo cual va a poder proporcionar información de temperatura, precipitaciones, velocidad de viento, digamos para toda la comunidad. El cambio climático y la necesidad de respaldar a la pequeña agricultura campesina fueron dos argumentos para pensar esta iniciativa hace dos años. Hace dos años que se hicieron coordinaciones, Rodrigo Costa, agrónomo del Prodesal de la Unidad 2, hizo coordinaciones con la Universidad de Talca donde hicimos dos seminarios, la Universidad de Talca y salió la idea de un proyecto para ver el problema de la sequía. Cada 10 minutos, estas estaciones deberán entregar información a la central en la Universidad de Talca. La inversión proviene del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC 2014 del Gobierno Regional del Maule y bordea los 170 millones de pesos. Este sábado 25 de septiembre se va a desarrollar en Algarrobo el Día Internacional de la Limpieza de Playas. Así se busca sacar toda la basura de las costas de este balneario, de los ríos y los humedales. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No de la bomba! ¡Cierre! ¡Uja, uja! ¡Uja, uja! ¡Uja! ¡Múja! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino Militar! ¡Alecino Militar! Ya estamos de regreso y la llegada de la primavera no solo nos trae flores, también algunas alergias. Y una de las especies más dañinas en este ámbito es el plátano oriental, cuyo polen afecta a algunas personas que sienten picazón en los ojos y nariz y estornudan constantemente. ¿Se puede evitar o prevenir esta situación? Ponga atención a la nota de Telecanal de Talca. La primavera se ha manifestado en toda su magnitud. Es el tiempo en donde florecen los campos y el sol coquetea con los cuerpos femeninos. Sin embargo, es un tiempo también de sufrimiento. Son muchas las personas que son alérgicas, entendido como una reacción desproporcionada al sistema inmunitario, una sustancia considerada inofensiva. Una de las especies más dañinas es el plátano oriental. Se recomienda a la población asumir los cuidados que deben partir desde la casa. Las casas, ojalá por la mañana, cerrando las ventanas por la tarde. Lo otro sería conducir con las ventanas cerradas y utilizar aire acondicionado, pero con antifiltros para polen. Con relación al plátano oriental, la especialista señaló que debido al alto volumen del polen que emite, afecta a las personas alérgicas por acumulación. También es dañino el pasto. Según Iris Pereira, esta especie libera polen durante todo el año. Los PIC, más intensos, se producen en primavera y verano, indicó. Aunque a muchas personas les incomode, la especie hay que tratar de preservarla. Lo llamado a la autoridad es no cortar estos árboles. Hay que cuidarlos, pero hacer una renovación paulatina con especies autóctonas. Algo similar ocurre con los olivos. Son considerados árboles altamente alergénicos. El polen del olivo tiene la particularidad de que puede viajar desde el lugar donde se genera alrededor de 175 kilómetros y mantenerse durante mucho tiempo en el aire. Son muchos los vecinos y vecinas que sufren durante la estación en donde vuelve a aparecer el astro rey. Bueno, me afectan porque tengo alergias, pero lo tengo superado y tomo mi loratadina, tomo mis cosas. Ah, sí, mi esposo. Mi esposo sufre. Él es alérgico. ¿Y cómo lo hace para...? Tiene que estar tomando medicamentos. Es importante que las municipalidades que tienen a cargo la responsabilidad del hermoseamiento de las ciudades erradiquen los pastos de hojas largas, ya que producen alergias que afectan la calidad de vida de la población. Una de cada cinco personas son alérgicas. Hay momentos en que sus síntomas son incontrolables. Y nos vamos más al sur porque en el hospital de Purranque instalaron la primera piedra de la futura sala cuna que va a funcionar en su interior. Tendrá capacidad para 20 niños, un patio interior, otro exterior y todos los apoyos necesarios para el desarrollo de los bebés. Su inversión fue de 220 millones de pesos. La nota es de Inet Osorno. La futura sala cuna del hospital de Purranque en la provincia de Osorno será la construcción de un piso con 281,4 metros cuadrados de edificación con capacidad para 20 lactantes distribuidos en dos salas de lactantes. Tendrá oficinas para docentes, patio interior, patio exterior y todos los servicios de apoyo necesarios para el desarrollo de esta actividad. Esta es la primera piedra que se colocó en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades de la zona y de los propios funcionarios de dicho centro asistencial purranquino. Estoy contento por el momento de poder hacer la instalación de esta primera piedra en la sala cuna que responde, como bien decía don Abelmo, a un anhelado deseo de parte de los funcionarios de poder tener a sus niños bien cuidados. La construcción tendrá una fundación irradial de hormigón, estructura metálica y metalcom. Las salas de lactantes consideran piso blando, antiimpacto para la actividad de los niños. La sala cuna tendrá 280 metros cuadrados, capacidad en dos salas de atención a 20 niños, cerca del lugar de trabajo de sus padres. El futuro edificio tendrá además barrera térmica e hidrófuga, continua, vidrios, termopanel, calefacción por radiadores, lo que le ofrecen un buen grado de confort térmico y calidad, señalan sus autoridades. El costo de inversión de las obras civiles es por el monto de 222 millones de pesos. Una sala cuna que reúne todas las condiciones necesarias para una muy buena atención de nuestros hijos, los hijos de las funcionarias, de funcionarios, y pensar que en la medida que los niños recién nacidos comienzan a ser estimulados, su desarrollo es mejor. Y queremos también que los hijos de nuestros funcionarios tengan las oportunidades de desarrollarse en la mejor medida, de manera que a futuro, en el frente laboral, sean personas con capacidad desarrollada, y tenemos que aprovechar esta instancia de la niñez. El plazo de ejecución de la nueva sala cuna del Hospital de Purrán, que en la provincia de Osorno, quedó establecido en 185 días corridos, y el proyecto de diseño fue confeccionado por arquitectos y equipos especialistas del Departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud de Osorno. En el año 2014, la presidenta Michelle Bachelet afirmó que San Felipe era una de las 31 comunas donde se iba a construir parques y áreas verdes, y el primer parque ya está en su etapa de planificación y se va a emplazar en los terrenos de la Escuela Agrícola. El objetivo es concretar un círculo de áreas verdes y lugares de esparcimiento, idea que ha sido muy bien recibida por la gente. La nota es de BTV2. Al Estadio de San Felipe, la necesidad de un parque se constituye como otro de los proyectos importantes y también emblemáticos para esta comuna. La mandataria ya lo había anunciado, San Felipe será una de las 31 comunas y localidades donde se construirán parques y áreas verdes, los cuales serán entregados en el transcurso de su mandato. Así lo confirmó el secretario de Planificación Comunal, quien en conversación con BTV Noticias adelantó los pasos para concretar este anhelado proyecto para la actual gestión y para la comunidad. Algunos circuitos de áreas verdes, de espacios públicos, de esparcimiento, de manera que la ciudad pueda contar con distintas alternativas. Hoy día estamos trabajando, ustedes saben, a través del Ministerio de Vivienda, un parque urbano en el sector del estero de Quilpue, que es el sector norte de la comuna. Pero también estamos trabajando en la futura compra de la hacienda de Quilpue y un diseño de un parque urbano en el sector donde actualmente se encuentra la escuela agrícola, que es un sector que es de un bien nacional de uso público, es del fisco, está con una destinación educacional. Se ha conversado con las autoridades de la escuela agrícola en función de poder generar un trabajo conjunto, de manera que la escuela agrícola se mantenga como escuela agrícola con su concepto, con su mirada de educación. Creemos que es un valor para nuestra comuna tener una educación en esa línea, pero también nos gustaría poder contar con cuatro o seis hectáreas del paño para poder plantear este parque urbano. El objetivo es concretar circuitos de áreas verdes y lugares de esparcimiento, algo que ha sido planteado en la gestión de edilicia. Por ello, la Secretaría de Planificación está realizando un diseño de intervención a fin de postular a fondos públicos y habilitar un espacio que sería el nuevo parque para San Felipe. Desde la Secretaría de Planificación estamos realizando un diseño de intervención para postular a fondos públicos, a fondos regionales, de manera de poder, en primer lugar, hacer un espacio habilitado con baños, con elementos sanitarios que son muy importantes, con elementos de sombreadero también para el calor, que siempre es un tema importante a considerar en nuestro valle, y con algunas circulaciones para las personas. Establecer algunos espacios en el ámbito deportivo, recreativo. Por ahí también se ha comentado mucho la posibilidad de establecer la media luna, trasladar la media luna que tenemos en el estadio fiscal, trasladarla hacia la escuela agrícola. Y ir generando un área, como les decía, no solamente recreativa, sino que también en el ámbito deportivo. Estamos concentrados en ese diseño de manera de poder tener una propuesta ya más concreta, con presupuesto definido para el próximo año. En los terrenos de la escuela agrícola se emplazaría este proyecto, el que está siendo trabajado y diseñado por la CEPLAC de San Felipe, respondiendo a los pocos espacios de esparcimiento que existen en la comuna. Es una necesidad de la ciudadanía. Nosotros tenemos un déficit de área y espacios públicos por habitante. Y creemos que, como bien lo ha señalado el alcalde Patricio Freire, la forma en que el ciudadano recobre seguridad, pueda también tener una ciudad más agradable y poder tener un espacio más confortable, es generar estos espacios con infraestructura pública, con inversión pública y con una orientación desde el municipio para que exista una generación mayor de estos espacios. Actualmente San Felipe cuenta con pozas y lagunas de carácter privado, siendo necesario y urgente un espacio público y de carácter recreativo. Muy bien, y antes de despedirnos, les recordamos que pueden revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl y en economíaynegocios.cl del Mercurio. Además, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba Portavoz Chile en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. A nombre de todo nuestro equipo, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. ¡Gracias!